Buenos días a todos y todas. Damos inicio a la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Senado. En ausencia de nuestro presidente, nos ha encomendado dirigir la sesión, atendiendo a que él está con un cuadro gripal bastante fuerte. Y quiero pasar directamente al punto uno, pero antes de darle la bienvenida al presidente del Banco Nacional de Fomento y su comitiva que hoy nos acompaña aquí en nuestra sesión del Senado. Entonces, cuando lleguemos al punto de referencia por el que él nos visita, vamos a darle uso de la palabra. El punto uno de nuestra comisión que tenemos pendiente es el proyecto de ley que faculta el Poder Ejecutivo. Hay alguien, creo que se les abrió el micrófono al Senador Zacarías. No se escucha. Estamos teniendo unos problemas, no sé si la gente de sala técnica, el Senador Zacarías tiene problema de audio. Si podemos ahí... ¿Senador Zacarías nos escucha ya? Nos escucha. Sí, estamos ya ahí tratando de solucionar el inconveniente. Ahí ya está. Ahí ya está, ella nos escucha ya, ¿sí? Sí, entonces si podemos, voy a cortar el micrófono. Muchas gracias, presidente, por su atención, presidente. La disculpa del caso. Bueno, decía que tenemos en el punto uno el proyecto que da el acuerdo al Poder Ejecutivo a implementar medidas presupuestarias y administrativas para asistir a las familias damnificadas y contribuir a la recuperación por los efectos negativos de las inundaciones en el Departamento de Ñeembucú. El proyectista es el senador Eber Villalba, que acá nos acompaña y queremos darle el uso de la palabra para que nos explique un poco en qué consiste su proyecto. Adelante, senador. Gracias, presidente. Saludo a los colegas presentes aquí en la sala y quienes nos están acompañando de manera virtual. También a los compañeros y compañeras funcionarios y funcionarias del sector público. Este proyecto es un proyecto que se inspira un poco en una experiencia, ya que se había adoptado en época de pandemia. No voy a ahondar en la situación que se encuentran los pobladores del Departamento de Ñeembucú, porque creo que todos manejamos, hemos acompañado a través de una declaración de emergencia que se ha convertido en ley. Se está asistiendo en las medidas de las posibilidades por algunas instituciones, pero con este proyecto lo que se pretende es justamente, como dice, facultar al Poder Ejecutivo a que pueda realizar unas medidas presupuestarias y administrativas para una mejor atención, ¿verdad? Hasta el momento se ha tenido la presencia de la Secretaría de Emergencia, acompañado de otras instituciones como entidades binacionales, en la entrega de víveres. Pero eso ha ocasionado un desequilibrio, presidente, en el sentido de que las familias damnificadas han recibido esa ayuda, han solucionado en partes la situación de la canasta básica, pero en el otro sector, en el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas que se dedican al rubro, hoy día no hay venta, o sea, se ha congelado la economía en esa zona del país. La pérdida de medios de vida, como los cultivos, se han perdido totalmente, ahora están en un periodo de iniciar de nuevo todo ese proceso, sabemos lo que conlleva el proceso de siembra, preparación de terreno, siembra y cosecha, eso lleva un tiempo prudencial, la gente que se dedica a la olería, hasta ahora no pueden volver a producir. Entonces, dentro de las medidas presupuestarias, lo que se pretende es, una es darle la posibilidad al Ejecutivo a que busque los saldos presupuestarios a fin de que, en vez de entregarle ayuda en kit de víveres, los pueda hacer entregándole en efectivo en tres oportunidades, y eso va a permitir acompañar, paliar la situación de los afectados directos y de manera indirecta también va a generar un movimiento económico interesante. Por otra parte, también se plantea medidas administrativas relacionadas a los servicios públicos, como el tema de servicios de energía, ESAT y las instituciones encargadas de provisión de agua, también poder darle el marco legal para que se recurra a la exoneración y a la prórroga. Y finalmente, de medida de carácter financiero, facultad del Poder Ejecutivo que a través de la Agencia Financiera de Desarrollo y el Banco Nacional de Fomento se pueda crear una línea de crédito especial para las MIPIMES. Eso es básicamente la propuesta con este proyecto de ley, presidente, que pongo a consideración de los colegas y solicitarle el acompañamiento. Muchas gracias. Bueno, gracias, senador Eber Villalba, que es el proyectista. Esto está en el orden del día de mañana. Y también nos acompañan por este proyecto hoy por el Ministerio de Economía y Finanzas, Jorge Paredes, que es su director general de la Dirección de Presupuestos, y también el señor Derlis Martínez, que es el jefe de Departamento Sectorial de Educación Superior. Como también le afecta a la ANDE, también nos acompaña el ingeniero Hugo Rolón, que es el gerente comercial, y el doctor Nelson Medina, que es el asesor legal de esa institución. También, como ya dije, nos acompaña el presidente del Banco Nacional de Fomento, el economista Manuel Occipinti, con un grupo también de sus funcionarios de alto rango, creo que aún no son miembros del directorio del banco. También por la AFD, también nos acompaña Gerardo Ruiz Díaz, que es miembro del directorio de esa entidad, porque también esa entidad también es citada en el proyecto de ley. ¿Les parece a los colegas que empecemos a dar el uso de la palabra para saber cuál es la posición que tiene cada entidad del Estado, a quienes hace referencia al proyecto de ley? Y posteriormente ya pasamos a la opinión de todos los senadores. ¿Les parece, sí? Como método de trabajo. Bueno, quiero empezar con la gente de Economía y Finanzas, así es que no sé si alguien alza la mano uno de los dos presentes y nos da la posición de ese ministerio, ¿sí? Aquí están, disculpen, aquí a la derecha, ¿sí? Por favor, si se identifica y ya nos dice cuál es la posición del Ministerio de Economía y Finanzas en referencia a este proyecto de ley. Buenos días a todos, senadores. Un gusto compartir esta mañana con ustedes. Sobre el proyecto de ley en específico, de hecho, como dijo el senador, se está trabajando a través de la Secretaría de Emergencia. No tenemos todavía, digamos, un informe, un estudio acabado sobre el impacto que podría generar estas medidas administrativas de presupuestaria en sí del proyecto. El proyecto habla de 4.000 familias y tendríamos que analizar en términos de beneficiario y potenciales, digamos, beneficiarios, a fin de determinar el impacto presupuestario. No obstante, entendemos que tiene artículos bastante genéricos a fin de que nosotros como Ministerio de Economía y Finanzas podamos trabajar con cada una de las dependencias a fin de trabajar, porque nosotros ejecutamos el presupuesto a través de cada una de las dependencias públicas. Y en eso estaríamos, digamos, nuestra función, a fin de que podamos dar, digamos, prioridad al financiamiento y buscar la línea o la partida presupuestaria dentro de cada una de estas entidades, empezando por el gobierno departamental mismo de Niembucú, a fin de poder ejecutar los gastos y llegar a los beneficiarios. Sobre las cuestiones, digamos, de exoneración de tarifas, ustedes saben que la Administración Nacional de Ande, de electricidad, tiene su propio presupuesto y genera, se financia con sus recursos, ¿verdad? Entonces, eso también habría que ver con la SAP y con la Ande y principalmente a fin de determinar el impacto de la exoneración de estas tarifas. Y en lo que se refiere a las cuestiones de crédito, tenemos acá la presencia del presidente del Banco Nacional de Fomento a fin de que nos pueda también colaborar, digamos, en un análisis referente a la posibilidad de ayuda o de otorgar créditos a nuestros compatriotas del Niembuco. ¿Alguien más del Ministerio de Economía y Finanzas? Ya lo han dicho aquí que aún no tiene una posición formada en referencia a este proyecto de ley, pero si es importante cómo se trata mañana, que en el transcurso de la tarde remita a la Comisión, a un parecer, por escrito también en referencia a esto. La gente de la Ande también que está afectada porque ya está a 500 kilovatts, ¿verdad? Esa es la palabra correcta. Va a estar exonerada según el proyecto de ley y también se difiere el pago para el resto de quienes consuman más. No sé quién ahí, gente de la Ande. Sí, muy buenos días, señor presidente, a los distinguidos senadores, acá a mi cumpleaños, doctor Eberi Yala, también un gran amigo, ¿verdad? Bueno, desde el punto de vista de la Ande, lógicamente, la carta orgánica de la institución, verá que es la ley 966 barra 64, no contempla, en este caso, el concepto de exoneraciones, en este caso para las emisiones de las facturas, ¿verdad? Todas las exoneraciones que hemos tenido a nivel de, en este caso, de lo que fue la época de la pandemia, a través de una ley especial, básicamente fue dentro del marco de una ley que fue establecida para dicho efecto, donde se ha trabajado con mucha anticipación, ¿verdad? En ese sentido, nosotros hoy en día sí tenemos vigente para el departamento de Yenbucú lo que es la aplicación de la tarifa social, donde de un total de 33.000 usuarios que tenemos en el departamento, en promedio son beneficiados 5.500 clientes aproximadamente con este beneficio, ¿verdad? No obstante, nosotros hemos realizado el evalúo de cuánto sería el impacto en términos de exonerar la deuda total de los suministros que serían afectados, ¿verdad? En ese sentido, nosotros hemos hecho un análisis para los 16 distritos, que es, digamos, un poco lo que globa el proyecto total, donde en las principales categorías de consumo que son residenciales y también de tarifa social, hoy en día tenemos aproximadamente unos 20.000 usuarios que están con un nivel de endeudamiento que ronda los 1.4 millones de dólares, ¿verdad? Ese sería el impacto si es que nosotros realizamos la exoneración total en relación a la deuda total acumulada para los clientes que están en las categorías de tarifa social y en las categorías del grupo de consumo residencial, que son, digamos, las de mayor impacto en la zona afectada. Lógicamente, esto tendría que tener, digamos, una contrapartida presupuestaria, teniendo en cuenta que la ANDER dentro de su carta orgánica no tiene la previsión de la exoneración respectiva, salvo la aplicación de la ley 3480 barra 08, que es la tarifa social, pero cuyos fondos de subsidios, en este caso, provienen del Ministerio de Hacienda. Muchas gracias. Atendiendo que también el proyecto afecta la posibilidad de crédito por parte del Banco Nacional de Fomento, quiero dar la palabra aquí al presidente, el economista Manuel Ochipinti, que también nos acompaña en nuestra sesión de la comisión. Sí, buenos días a todos. Realmente el Banco Fomento no tendría inconveniente de habilitar una línea de crédito para este sector. Ahí me escuchan. Decía que el Banco Fomento no tendría inconveniente de habilitar una línea de crédito para Ñembucú, que podríamos ser tanto con fondos propios o también con fondos de la AFD. Podríamos manejar eso sin ningún problema y con tasas preferenciales y ver el plazo necesario para poder recuperar la zona. Sin ningún problema podemos ver eso. También tenemos la presencia de Gerardo Ruggía, quien es miembro del directorio de la AFD. Si también, por favor, nos puede dar la posición de esta entidad. Muy buenos días, señor presidente, y a todas las autoridades presentes. Como señalaba recién el presidente del Banco Nacional del Fomento, en el caso de la Agencia Financiera de Desarrollo, en nuestro carácter de banco de segundo piso, tampoco tendríamos inconveniente de habilitar algún producto crediticio que permita el calce financiero de las operaciones que eventualmente haga el Banco Nacional del Fomento en su rol de banco público de primer piso. Lo que hicimos fue plantear una pequeña modificación formal al artículo justamente para diferenciar ese rol del BNF versus la AFD, en el sentido de que la AFD es un banco de segundo piso. Y en realidad lo que hace es facilitar o complementar la estructura de fondeo de los bancos de primer piso. Así es que si el BNF necesita un calce a las operaciones que eventualmente formalice con los beneficiarios, prestatarios y ñembucú, con mucho gusto nosotros los estaríamos facilitando, pero no solamente al BNF, sino a cualquier otra entidad financiera intermediaria que opere con la Agencia Financiera de Desarrollo que precise ese calce financiero. Así es que nuestra facilidad sería tanto para el BNF, así como cualquier otra IFI que esté habilitada ante la Agencia Financiera de Desarrollo. Muchas gracias. Gente de la SAT no tenemos aquí registrado, excepto que me corrijan. Creo que no tenemos a nadie de la SAT aquí presente que es otra de las entidades afectadas. Acá el señor director va a un pantallazo de lo que es el proyecto de ley. Creo que todos los senadores tienen ahí a mano. Si alguien no tiene, le acercamos. Y ya entramos ya en el debate en base a lo que crean conveniente los colegas senadores. Y ahí podemos entrar también en una consulta y pregunta también a los diferentes representantes de las entidades. ¿Sí? Director. Gracias, presidente. Buenos días, señores senadores. Buenos días a los invitados. El proyecto de ley tiene como objeto facultar al Poder Ejecutivo, como ya lo han dicho, a adoptar medidas extraordinarias, presupuestarias y administrativas a efectos de contener efectos negativos en la economía local y el bienestar del departamento de Ñeimbucú por causa de las inundaciones. En esta misma línea establece la cooperación y coordinación con los gobiernos municipales y departamentales y el departamento de Ñeimbucú en virtud de la ley que declara de emergencia, ya que esta es una ley que ya está promulgada, está vigente, es la 7.273.2024. Esta ley tiene efecto hasta mediados de julio de 2024 y pretende establecer el pago de un subsidio del 25% del salario mínimo en tres oportunidades, dice el proyecto, a través de medios de pago de las entidades digitales. La selección de beneficiarios sería en razón de aquellos jefes de hogar cuando sea afectado efectivamente, no haya miembro de la familia que sea funcionario contratado del Estado o entidad binacional, jubilado, pensionado, contribuyente en general y será realizado en las localidades de manera plural con participación de la municipalidad y todos los sectores políticos representados por la Junta Municipal y las organizaciones locales. El Ministerio de Economía, en el marco de este proyecto, como medida presupuestaria, podrá adecuar los códigos, conceptos y programación de montos para la correcta imputación y ejecución presupuestaria. En cuanto a las medidas respecto a los servicios públicos por los meses de mayo, junio y julio, propone la exoneración de 100%, exoneración mensual del 100% del pago de energía eléctrica a los usuarios de 0 a 500 kilovatios mes y por encima de este consumo, como ya dijo el Presidente, un diferimiento temporal. En el mismo sentido, una exoneración de hasta el 100% o diferimiento temporal por el pago de la ESAP a las MIPIMES y sectores vulnerables. Propone, en cuanto a medidas financieras, la implementación de líneas de crédito con tasas preferenciales a través de la AFD y BNF, como habían explicado, para apoyo al sostenimiento y recuperación de las MIPIMES del Departamento. La vigencia de esta ley sería de nueve meses desde la promulgación, como dice el proyecto. Señor Presidente. Bueno, algún senador que quiera emitir su opinión sobre este proyecto de ley. Ya explicó, pero si hay algo más que profundizar, con mil gusto. Alguien que esté en forma virtual, que también quiera. José Oviedo, senador, adelante. Brevemente nomás, Presidente, para felicitar al Presidente del Banco Nacional de Fomento. Conciso, preciso, expeditivo, solución Zapuaytepe. Eso nomás, Presidente, gracias. Senador Zacarías, adelante. Gracias, Presidente. Al solo efecto de apoyar este proyecto, veo que no hay ninguna oposición de parte de los entes del Estado, tanto de los bancos como tampoco del propio Ministerio de Economía. veo que es un proyecto amplio, ajustable también a la situación que eventualmente pueda plantear el Ministerio de Economía y las otras instituciones. Felicito al proyectista, nuestro colega Eber, de preocuparse por la situación, porque realmente creo que es función de todos nosotros preocuparnos un poco de la situación que se vive hoy en Embucú. Y Dios quiera que no ocurran otros lugares. Y ayer hablé también con, me llamó, tuvimos una conversación con el vicepresidente, el presidente, Pedro Aliana, me pidió acompañar este proyecto, me pidió que apoyemos al proyectista, senador de la nación, para que este proyecto pueda ser factible, pueda salir, pueda aprobarse, de manera que la gente de Embucú se sienta más respaldado por el Estado y más respaldado también, por supuesto, por los parlamentarios. Así que, felicitando al proyectista, también escuchándole y siguiendo el pedido del señor vicepresidente de la República, el señor Pedro Aliana, quiero aportar mi granito de arena, apoyar este proyecto e incluso posteriormente hacer el seguimiento pertinente para que este proyecto tenga, sea un éxito real y realizable en la zona de Embucú. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Dionisio Amarilla. Muy buenos días. Buenos días a los ilustres visitantes al Congreso de la Nación y a los colegas. Es a los efectos, presidente, resaltar lo manifestado por quienes nos visitan en la fecha. En el sentido de que la impresión que tenemos todos es que inmediatamente ellos ya pueden seguramente resolución de sus consejos mediante llevar adelante a la práctica lo que la ley propone como espíritu para mitigar los daños, los efectos que se dan en esa zona del país derivado de los eventos climáticos. Creo que esa tiene que ser la la actitud, la visión por sobre todas las cosas, pues como lo explicaba el miembro del Consejo de la AFD, el colega y amigo Gerardo Rujías, ellos son bancas de segundo piso y manifiestan institucionalmente vocería de El Mediante que pueden desarrollar productos para que bancos y cooperativas mediante fluyan fluyan a ese departamento líneas de crédito que permitan a los afectados reiniciar sus actividades. Hay una suerte de reseteo económico que necesariamente se tendrá que hacer producto del impacto que produjeron estos efectos climáticos. Donde no me queda claro a mí es sobre este subsidio que se da en la provisión de energía, se daría en la provisión de energía eléctrica. Ahí es donde yo querría tener un poco más de luz presidente, pues se amplía a 500 megawatts la posibilidad de refinanciar es lo que se propone Eber, exoneración. Bueno, hoy ese límite creo que es inferior producto de una ley de alcance nacional. entonces hay que tener en claro el proyectista tiene que darnos los datos de cuántos beneficiados son o serían los que se beneficiarían con ese proyecto. Yo no creo que nosotros tengamos que aprobar a tambor batiente sin saber cuántos serían los beneficiarios. Es nuestra obligación clarificar esa cifra. ¿verdad? Entonces, me queda a mí en el tintero eso como tarea que le traslado al proyectista y también a la gente de la ANDE que debe tener esa estadística. Sería importante que para el tratamiento en el pleno nos acerquen esas cifras y además nos indiquen el impacto económico que tendrá para esa institución. Por lo demás, en lo que respecta, reitero, a las líneas de crédito que surgirán de la articulación entre bancos, AFD, cooperativas, me parece que eso de manera natural se va a dar no más luego. No está de más que la ley les empuje a que se obre de esa manera y por sobre todas las cosas que las tasas de intereses sean tasas que en realidad le permitan reitero, pos-reseteo de una situación desfavorable volver a transitar por el sendero de la producción que a su vez le permita cumplir a estos señores a los afectados con el compromiso que van a asumir. Es mi parecer, presidente, y reitero, mi consulta puntual es cuántos son los potenciales beneficiarios en el departamento del Niembocú con consumo de hasta 500 kilowatts y el impacto económico de eso y el parecer de la ANDE por escrito si es posible, presidente. Gracias. Gracias, senador. Se traslada la consulta al proyectista el senador Eber Villalba y también a los representantes de la ANDE. Gracias, presidente. Agradezco la consulta al colega. Tenemos, según la estadística de la ANDE, el impacto sería 1,2 millones de dólares si es que se toma el 100% de la deuda en Niembocú. Pero si tomamos solamente la gente que está dentro de la tarifa social, hablamos de 76 mil dólares aproximadamente. Haciendo una comparación, los que nos roban lo que se dedican de manera ilegal en criptomonedas es mucho más, así que con esto vamos a beneficiarle a gente que está pasando mal, presidente. No sé si hay algún detalle más acá con el con pueblano Rolón. El gerente de la ANDE también nos puede precisar. Hay que apretar el botón rojo. Sí, es correcto lo que está mencionando acá el señor senador. Si nosotros tomamos el espectro de clientes residenciales y también de tarifa social, el impacto aproximado de la exoneración de la deuda actual es de 1.4 millones de dólares aproximadamente, pero si solamente lo circunscribimos a lo que es el sector de tarifa social, estamos hablando de unos 4.700 clientes cuya deuda acumulada es de 76.000 dólares aproximadamente, ¿verdad? No obstante, la ANDE lo que sí podría hacer de acuerdo a lo que es la carta orgánica es la financiación sin interés y sin recargo por mora hasta 99 cuotas, de manera que eso pueda diluirse con las facturas de consumo y emitirse con posterioridad. Muchas gracias, señor gerente. Creo que está claro, senador Dionisio Amarilla. Sí, presidente. Yo le pediría al proyectista que ensaye una alternativa a su proyecto, en todo caso que trasiera la responsabilidad a donar a alguno de los programas del Ministerio de Desarrollo Social u otros ministerios que tengan programas sociales, presidente. Permanentemente escuchamos de que la Andes necesita invertir en el sector y castigarle, parece una cifra no relevante, un millón doscientos mil nos dice el senador, un millón cuatrocientos mil nos dice el gerente, pero es un subsidio que promulgada esta ley abre la posibilidad que después cuando se vengan eventos climáticos como el de sequía, ventarrones, etcétera, etcétera, esto se convierta en una constante, o sea, yo no tendría manera de negarme o ser inclusive un impulsor de una iniciativa parecida que es el de la exoneración cuando se repitan eventos como estos, entonces lo que hay que hacer es que alguien pague y que los programas sociales que tenemos que se vean la partida al Ministerio de Hacienda, perdón, el Ministerio de Economía nos informa que la DNIT ha tenido sustanciales mejoras en la recaudación y que se vea la manera de abonarle a la ANDE, no decirle que nosotros te imponemos de la clase política que le exoneren un 100% presidente, yo dejo eso picando, sé que el proyectista es bastante creativo, que escribe muy bien, aparte de hablar muy bien y de ser muy astuto para articular políticamente el acompañamiento a sus proyectos, nada menos que lo tiene al gerente a su lado, al vicepresidente del otro lado pidiendo votos para este proyecto, entonces, que a Japón no tiene proyectos no perjudicados a la ANDE, que a tu ANDE, que a tu ANDE, que a tu ANDE, que a tu ANDE, cada que a Japón se va a dar proyectos ya para acá, la Estado de Paraguay, la empresa pública o no vean a Juan Ángela Verano o a Ñandera y a Té, ya porque usted va a ir a contra las Cortes de Energía Eléctrica y con la Presidente, gracias. Muchas gracias, Senador. Quiero, acá me pide también Nelson Medina, ¿verdad? Así es, Senador. Asesor jurídico de la ANDE, adelante. Muchas gracias, Senador. Buen día a los presentes. Quería un poco acompañar el argumento expuesto por el Senador Dionisio Amarilla, me parece muy razonable realmente y es importante que conceptualmente interpretemos de que la tarifa social tiene un tratamiento diferente a lo que se propone en este proyecto de ley. En la tarifa social existe un subsidio que es absorbido por el Estado paraguayo, por el Tesoro Nacional. En este proyecto de ley prácticamente se habla de una exoneración, el servicio sería gratuito en este periodo de tiempo que se trasladaría por nueve meses. A la fecha tenemos lógicamente ya una una deuda de un millón cuatrocientos mil dólares y si se traslada a nueve meses más la vigencia de esta ley pues bueno el monto subiría. Y quiero exponer de que la ANDE no está gozando de buena salud en términos financieros, lógicamente tiene una tarifa desfasada lógicamente y entonces no estamos en condiciones de propiciar exoneraciones del consumo de energía eléctrica. Al margen de lo que expuso el propio Senador también diciendo que abriríamos una compuerta muy peligrosa y estaríamos lógicamente vulnerando el principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional al favorecer a un pequeño segmento en detrimento de otro grupo entonces permanentemente podemos estar asediados por planteamientos de esta naturaleza. Lo que sí yo propongo como una solución y prácticamente va en forma análoga a lo que planteó el presidente del Banco Nacional de Fomento diciendo que ellos sí están abiertos a otorgar una línea de crédito de amplia financiación es lo que el propio gerente también propone la ANDE dentro del marco del compromiso social de la responsabilidad social que tiene ante sus usuarios y ante la ciudadanía sí ofrece varias alternativas de financiamiento y el propio gerente comercial acaba de indicar que nosotros sí podríamos financiar hasta 99 cuotas es decir financiaríamos por 8 años la deuda de un ciudadano paraguayo y creo que esa es la salida alternativa elegante para no entrar en ese peligroso escenario lógicamente de propiciar exoneraciones en el pago de un servicio público gracias senador muchas gracias don Nelson me pide el uso de la palabra aquí el proyectista el senador Eber Villalba adelante gracias presidente solamente para precisar que no son 9 meses el proyecto habla de mayo junio y julio son 3 meses porque son los meses que afectan y no es peligroso ayudar a la gente que está pasando mal y no está en igualdad de condiciones la gente de Ñimbucú con la gente que no sufrieron la inundación entonces yo pienso como estado y como estado paraguayo tenemos que asistir apoyar al compatriota que está pasando por un mal momento gracias presidente gracias senador el senador José Oviedo también pide uso de la palabra adelante gracias presidente el senador Villalba había publicado muchas fotos bueno son conocidas las fotos y videos de esa zona del país realmente es un estado de emergencia de esa zona con respecto a lo de la ANDE son 3 meses hay que considerar que hay mucha desidia de la ANDE por ejemplo la gente de los territorios sociales que no pagan la energía eléctrica eso se viene arrastrando desde hace años y no se ha hecho nada para mejorar esa situación yo trabajo con mucha de esa gente esa gente quiere pagar por su energía eléctrica pero no encuentra facilidades para poder pagar por su energía eléctrica entonces hay que ser un poco coherente también por un lado hacemos una cosa y por el otro lado hacemos lo contrario yo había presentado un proyecto de ley ya le expliqué también va de la mano presidente por eso es que menciono que para la venta de la energía a las industrias electrointensivas nosotros establecimos unos componentes mínimos básicos que debería tener el pliego de tarifas y ellos no están de acuerdo porque quieren seguir disponiendo de su tarifa política entonces tenemos una política de estado que pueden aprovechar ellos entonces no hay predisposición de la ANDE para con este tipo de proyectos es lamentable se vienen haciendo mal las cosas en la ANDE hace mucho tiempo es evidente que van a estar en problemas aún así sigue siendo una de las pocas instituciones que funciona en el país solamente que tenemos que ir corrigiendo ciertas cosas y hay que hacerlo ahora ya este es el momento porque después ya no hay retorno si ahora no mejoramos la ANDE después ya no hay punto de retorno a favor presidente y que vean cómo hacer porque no es tan complicado gracias el senador Pener pidió el uso de la palabra adelante senador muchas gracias presidente colegas y señores que nos visitan hoy sí acá el colega Oviedo ya metió un poquito más el dedo en la llaga que en realidad nos tiene que interesar nos debe ocupar y también preocupar yo en gran medida coincido con él las cosas que estructuralmente no están bien tenemos que ir corrigiendo y no hay excusa para no hacerlo ahora no hay ni siquiera elecciones cerca entonces pongámonos en serio por favor todos a ser objetivos y proponer soluciones de fondo para ir corrigiendo lo las grandes los grandes desvíos que tenemos recuerdo que hace décadas se le castiga a la ANDE y a los demás digo castigar porque no se llama muy distinto eso a la hora de la verdad obligándole a transferir los excedentes a una bolsa común del presupuesto general de la nación para pagar otras cuestiones obviamente hoy la ANDE no puede tener un capital ahorrado para hacer las inversiones que tiene que hacer entonces pero bueno para no extenderme mucho volviendo a nuestro tema que hoy nos convoca aquí deberíamos estar en condiciones como estado paraguayo de acompañar personas en una situación de extrema emergencia merece una atención especial y en buena hora si el Banco Nacional de Fomento podría realmente habilitarle una línea sí una línea de crédito no regalar dinero por supuesto pero ayudar acercarse a la gente ofrecer las mejores condiciones que de algún lado podamos arañar y bueno por ahí han de financiarle por años ese costo que hoy está pendiente de pago etcétera pero acercarnos como estado paraguayo a la gente que está en medio del agua en medio de la desesperación que sientan el abrazo de no cualquier banco el Banco Nacional que dice ser de fomento este también es un momento para fomentar para estar al lado de la gente entonces con mucho respeto pido que seamos creativos sin olvidarnos de ser realistas también cualquier cuenta que se genera alguien la paga no tengo una receta precisa para esta situación creo que es cuestión de trabajarlo un poquito más acá coincido con Dionisio que el compañero Ever es muy creativo sigamos trabajando y pronto para que el estado se haga presente y se le asista a la gente a veces un acto de presencia un abrazo una ampliación una pequeña línea de crédito a baja tasa acomodando es todo lo que necesita la gente para no desesperarse y para continuar remando y el día mañana emprender de nuevo algo que es el fondo de la cuestión toda familia paraguaya que tenga un terreno propio una casa propia un algo que hacer donde se sientan bien y puedan generar los alimentos así que estoy a favor de que encontremos por favor una solución a esto y le demos una mano a la gente que hoy necesita es nuestra obligación así que siendo siendo tratando de resumir el banco con una línea extra en especiales condiciones la ande financiando todo lo que se pueda este y bueno y atender otras cuestiones si surgen por ahí pero hay que hacer acto de presencia y estar estar con la gente que nos necesita gracias gracias senador el senador Dionisio no sé si me pide el uso de la palabra adelante senador presidente estuve conversando con el proyectista y vamos a acercarnos otro un texto alternativo del punto sexto en su propuesta legislativa medida administrativa relacionada con los servicios públicos a los efectos de contemplar que esto sea absorbido por el estado paraguayo entonces no va a significar un desangramiento para la ANDE y a la ANDE también le pedimos su colaboración para que ensayemos ese texto alternativo entonces creo que con eso el impasse está subsanado y nuestra propuesta entonces es aprobar con modificaciones la presente propuesta legislativa gracias muchas 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 gracias senador creo que con eso el punto sexto ha sido zanjado porque dice con el proyectista se va a plantear un texto alternativo senador adelante no gracias presidente al solo efecto creo que coincido con el proyectista algo muy noble presidente hablar de la situación del departamento yo creo que no está ajeno a nadie ni a ningún compatriota le está escuchando también a la gente de distintas instituciones creo que es algo muy importante que se asimile esta situación en cuanto a la parte presupuestaria y también respetar un poco los criterios de cada director de ento representantes que están acá para ir ahondando un poco solamente al efecto antes de adherirme a lo que es esa moción del colega amarilla con el proyecto del colega coincido que tiene que ser con modificaciones y como decía acá el colega Pernet respetar un poco el sentido de hoy en día yo creo que cada uno va a tener su criterio en cuanto a las instituciones yo creo que la ANDE ha dado por medio de su representante su posición en minuto va a estar el presidente acá también con la comisión de energía de legislación con otros proyectos que tenemos que tratar donde el proyectista del senador Villalba también de un proyecto de penalización de las energías de alta intensidad y de baja intensidad yo creo que tenemos que ir dando un texto un poquito más positivo de acá del senado que tenemos que asociar un poco las ideas y las instituciones no solo han de decir que todo está mal yo creo que tengo una posición una visión si queremos construir un país en un estado de derecho institucionalista tenemos que respetarle a las instituciones y las instituciones no van a tener ese hincapié de apoyo de su legislador yo creo que las críticas son constructivas por no hacer un papel que no es nuestro también yo creo que tenemos que coincidir en agotar el diálogo de las instancias y mejorar un poco yo creo que es muy predecible todo lo que hoy se está haciendo es mi posición en cuanto a eso presidente y acá con el colega senador Villalba esta oportunidad que tenemos de ir asociando con el presidente de la ANDI y otras instituciones somos compañeros de trabajo cada país está detrás de nosotros tanto ellos en sus instituciones como nosotros socializar y donde haya un poquito de criterio diferente es respetar un poco eso pero es una cuestión de trabajo solamente esa posición porque en el día a día presidente se hace esto muy frecuente tanto con los presidentes de instituciones con ministros no ministros y nosotros que estamos en este trabajo yo creo que tenemos que socializar y tratar de hacer un proyecto que tenga visibilidad para la gente porque estamos hablando del proyecto de ley que son importantes para la región para el país presidente una posición que quería acá en esta comisión que es muy importante una comisión de hacienda porque a veces llevamos al pleno y no estamos muy identificados y socializados con estos proyectos que dejan un presente muy fuerte en la sociedad presidente por eso creo que antes de terminar coincido que hayan hecho esta posibilidad que se lleve este proyecto con modificaciones socializar y quitarlo mejor porque va a dejar un presidente muy bueno no solamente para la región de Ñembucú sino para todas las regiones no solamente el efecto climático sino presupuestario presidente entonces muy contesto a esto y me adhiero a lo que es este proyecto de ley con modificaciones muchas gracias senador Pippo Díaz Verón quiero también informar al pleno que hemos recibido una nota de la AFD con la firma de su presidente en este caso Dominica Zavala y el miembro del directorio Gerardo Ruiz Díaz que plantea una modificación al artículo séptimo de este proyecto que ellos plantean que quede redactado de la siguiente forma artículo séptimo medidas de carácter financiero el Banco Nacional de Fomento podrá implementar líneas de crédito con tasas preferenciales para apoyar el sostenimiento y recuperación de las micro pequeñas y medianas empresas que tienen sede en el departamento de Ñeembucu asimismo la agencia financiera de desarrollo podrá lanzar productos crediticios para el apoyo al sostenimiento y recuperación de las mismas en el marco de sus atribuciones legales para que a través de las instituciones financieras de intermediación las MIPIMES puedan las MIPIMES señaladas en el presente artículo puedan acceder a facultades a facilidades crediticias ese es el proyecto que plantea la EFE de una modificación y trasladamos también ese planteamiento al proyectista senador Eber Villalba si podemos proyectar me piden aquí proyectar no sé si podemos eso proyectar ya está ok ya está ahí proyectado muchas gracias adelante senador gracias presidente es para allanarme al planteamiento de la institución solamente proponerle y consultarle ahí a los colegas si podemos agregar líneas de crédito con tasas y plazos preferenciales de repente se podría teniendo la situación se podría dar no sé seis meses de gracia o un año de acuerdo al estudio que ustedes hagan gracias presidente se traslada la consulta a la gente tanto del BNF como también de la AFD adelante presidente por nuestra parte sin ningún problema plazos sería bueno también probablemente implementar líneas de créditos con recursos propios o provivientes de la AFD para el banco fomento plantean ustedes ahí con recursos propios además de la línea de crédito de la AFD además de la línea de la AFD gente de la AFD señor miembro del directorio si no objeciones con respecto a la propuesta del proyectista presidente no hay objeciones y plantea el BNF que también se pueda incluir con recursos propios les parece a todos los miembros de la comisión entonces tenemos dos dictámenes una aprobando con modificaciones y otra si hubiese alguno por el rechazo vamos a emitir los dos dictámenes y cada uno firma lo que le parece más conveniente para sortear ya este punto por favor quienes estén de acuerdo con modificación alzan la mano están están todos de acuerdo entonces para que se apruebe con modificaciones este proyecto de ley si bueno damos las gracias a nuestros visitantes para pasar en el punto dos excepto que tengamos también ahí algún tema de interés del del ministerio de economía por sobre todas las cosas gracias punto dos señor director gracias presidente el punto dos es el proyecto de ley que amplía el presupuesto general de la nación para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro aprobado por la ley siete mil doscientos veintio ocho ministerio de educación y ciencias facultad latinoamericana de ciencias sociales Flaxo este proyecto había sido presentado por los senadores Blanca Ovelar Hermelinda Ortega José Oviedo Esperanza Martínez Ericko Galeano Silvio Velar y Evo Villalba señor presidente muchas gracias esto es una ampliación presupuestaria al ministerio de educación y ya escucharon que varios colegas son proyectistas entre ellos Hermelinda Ortega Blanca Ovelar José Oviedo Esperanza Martínez Ericko Galeano Silvio Velar y Evo Villalba tenemos dos proyectistas aquí con nosotros Evo Villalba adelante gracias presidente la facultad latinoamericana de ciencias sociales es una institución que hace tiempo opera en nuestro país una institución prestigiosa que ha venido recibiendo aportes del estado para su funcionamiento a través del ministerio de educación y ciencia desde un tiempo de esta parte y en época de la pandemia se le ha recortado su presupuesto a fin de atender otras necesidades más urgentes en ese momento y recordarán los colegas que en esa discusión cuando se estaba tratando el presupuesto general de ingresos y gastos de la nación tuvimos la intermediación del presidente Beto Velar y el compromiso del pleno de que estaríamos atendiendo la solicitud de volver al presupuesto original de esta institución a través de una ampliación presupuestaria entonces cumpliendo con esa promesa de los colegas en ese entonces es lo que se plantea este proyecto de ampliación presupuestaria a fin de que la facultad latinoamericana de ciencias sociales pueda tener de vuelta su presupuesto si bien con esto no se llega al 100% de lo necesario es lo que se plantea para este año y bueno veremos ya para el 2025 si podemos llegar al nivel presupuestario que tenía anteriormente presidente gracias bueno ponemos a consideración no se si el otro proyectista el senador José Oviedo este ampliación del presupuesto del ministerio de educación en el ruro transferencias por valor de 500 millones de vernie para que esta universidad vuelva al presupuesto que tenía en años anteriores eso en síntesis del planteamiento no se si la gente del ministerio de economía siguen por acá si no se que opinión tienen ustedes en referencia a este proyecto de ley adelante se financia con fuente si efectivamente senador presidente el proyecto de ley amplía 500 millones en el ruro 853 que es referencia al sector externo hay que entender que esta facultad es internacional en algún momento su presupuesto había pasado a depender de la universidad nacional de asunción y de un tiempo hasta parte lo hace a través del ministerio de educación y cultura es un monto dentro digamos de los recursos que no vino el tesoro no es muy significativo no obstante no sé no sé si en la disposición del pedido de la ampliación se encuentre digamos las razones para qué uso le estarían dando ahora pasamos la consulta al proyectista el senador Eber Villalba si si por favor le puede reiterar la consulta al senador si el uso como esto es una transferencia digamos eso se hace a través del rubro 800 el a qué se va a destinar digamos en principio esos 500 millones pasa a financiar parte del funcionamiento de la cuestión operativa y contratación de docentes e investigadores no hay transferencia claro es transferencia para pero el uso que le da la Flaxo es para su funcionamiento operativo y pago a docentes e investigadores a un senador que quiera hacer uso de la palabra en referencia a este proyecto de ley de ampliación del ministerio de educación ninguno si es así vamos a someter a consideración del pleno quienes estén a favor por favor si alzan la mano y vamos anotando esta ampliación presupuestaria muy bien ya tenemos registrado quienes estén en contra por favor si pueden alzar la mano si hay alguien que está en contra presidente si senador Dionisio Amarilla adelante presidente difícil es oponerse a un proyecto de ampliación vinculado al sector educativo pero estuve revisando el proyecto de ley y en realidad no no describe no describe tal vez a la hora de burilar el proyecto se les escapó de esa parte a qué se destinarían sabemos que es para transferencia a organismos externos pero no sabemos si es a los efectos de cumplir con cubotas prepactadas o si esas transferencias son de vueltas aplicadas en la contratación de docentes que vienen a enriquecer el desarrollo de los programas entonces en mi caso me abstendría de emitir juicio y aguardaría esas aplicaciones en el pleno por parte de los otros proyectistas también no quiero dar nombres porque son todos ilustrados senadores los que han rubricado el proyecto pero sería importante a la hora de presentarlo en el pleno que nos den claridad plena sobre la aplicación y uso que se hará al interior de la Flaxo de esa partida 851 es mi mi voto hoy presidente respecto al proyecto gracias disculpe senador me está en este momento en contra abstención muy bien tenemos entonces un grupo de senadores que han votado a favor y otro senador pener adelante si gracias presidente creo que es nuestra obligación preguntar como se va a usar el dinero así que si esto está en el orden del día para tratar mañana le quiero alentar a los proyectistas por favor un ruego especial de que hagan el esfuerzo necesario para que la institución beneficiada eventualmente de aprobarse esto nos remita un listado en forma concreta como se va a aplicar el dinero nadie está en contra de la educación desde luego pero es nuestra obligación controlar lo mejor posible para para que llegue a buen destino y si se remitió yo no lo he visto si no sé si me corrigen ustedes gracias vamos a hacer las consultas pertinentes de la comisión no se ha remitido esa parte esto está en el orden del día de mañana ha sido solicitada por la senadora Blanca Ovelar que es una de las proyectistas y está en el orden del día no sé en qué punto si me puede aclarar por favor está en uno de los puntos del orden del día de mañana si senador Pipo Díaz Verón adelante gracias presidente al solo efecto de acompañar la moción del colega Dionisio Amarilla nadie está ajeno me gustaría dar mi voto mañana después de escucharle a los proyectistas durante la sesión y acompañar como decía acá el colega Orlando que si es posible ya que está que mañana se sepan quienes son las instituciones o a la gente que se le va a transferir este dinero antes de tratar este punto creo que tenemos para ir sumando un poquito y darle un poco un poquito de seriedad a esta realidad pues estamos hablando de transferencia presidente algo muy importante yo sé que como dijo el colega Amarilla cuando es educación uno siempre tiene lo mejor de predisposición de acompañar entonces a solo ese efecto mi voto es por la atención y mañana acompañar de acuerdo al debate del pleno entonces tenemos al senador Pener y al senador Pipo Díaz Verón por la atención me pide aquí también el uso de la palabra el senador Oviedo adelante presidente mañana en el pleno vamos a llevar los números exactos solamente para decirles que en el 2015 tenían ellos un presupuesto de 1.700 millones que en bueno después en 2016 1.500 1.500 1.700 luego en la época de la pandemia se les redujo a la mitad o sea que a 600 menos de la mitad 680 millones y se recortaron alquileres salario docente investigadores están operando en su capacidad reducida y es como para ir recuperando su capacidad de operación presidente luego mañana llevamos los números exactos del pleno muchas gracias senador también la senadora Seneida aclara que su voto en el pleno es por la abstención o sea emitimos dos dictámenes una por la aprobación y otra por la abstención excepto que haya alguien que quiera acompañar el rechazo y se pasa para la firma pertinente ¿les parece? a la gente que está virtual ¿tenemos aquí los votos de ellos o no? tenemos ok acá me dicen que ya sí ya tenemos registrados los votos pertinentes bueno pasamos al punto 3 que tenemos para estudio punto 3 es una pensión graciable que se concede pensión graciable al señor Hubernam Basaldua Martínez que fue presentado por el senador Silvio verá o velar en fecha 21 de mayo 2024 se lee por secretaría gracias gracias presidente el siguiente proyecto en tratamiento es una pensión graciable como había dicho concede pensión graciable al señor Hugo Hernán Basaldua Martínez había sido presentado por el señor presidente de la cámara Silvio Velar el 21 de mayo 2024 este proyecto tiene como finalidad la concesión de esa pensión para el señor Basaldua la suma de 2 millones de guaraníes mensual a efectos de poder llevar una vida digna paso a leer textualmente lo que dice la exposición motivos compatriota nació el 25 de abril de 2 mil 951 73 años sería en José Fasar de Iguairá y por adopción novetense empezó a cantar a los 5 años desde los 5 años a los 6 años ya ejecutaba la guitarra su maestro fue su mismo padre representó al país en Brasil del estado de Paraná Santa Catarina Puerto Alegre San Pablo Argentina Buenos Aires Luna Park Festival de Cosquín Uruguay Montevideo Bolivia La Paz Santa Cruz conformó varios grupos ha compartido escenario con José Feliciano Iracundos Ángeles Negros y por lo expuesto solicita la pensión que debido a su avanzada edad y problemas de salud necesita a efectos de afrontar problemas de salud 2 millones de guaraníes bueno les pido por favor a los colegas no retirarse porque estamos con el quórum muy ajustado y creo que en 3 minutos ya terminamos ya nuestra reunión de la comisión este es un proyecto de ley para un músico 2 millones de guaraníes plantea el senador Silvio Velar excepto que haya alguien que quiera argumentar les pido quienes estén de acuerdo por favor se sirvan alzar la mano Silvio Velar músico Basaldúa 2 millones de guaraníes mayoría muchas gracias pasamos al siguiente punto punto 4 señor director de comisión el siguiente punto los siguientes dos puntos son proyectos del senador Juan Carlos Galaverna Ortega el primero el cuarto es el proyecto de ley que aumenta pensión graciable al señor Justo Mesa Roa y el monto por el cual solicita es de 2 millones 680 mil guaraníes anteriormente ya contaba con una pensión de 1 millón 500 mil guaraníes el señor Papi Mesa acordeonista compositor nació en la localidad de Maramburé Luque a su corta edad comenzó sus estudios con el acordeón formó su propio conjunto musical años más tarde formó parte del conjunto Aníbal de Aníbal Lovera como acompañante del dúo Vargas Aldíbar y otros grabando numerosos discos como Ofrenda a mi madre además grabó Demetrio Ortiz con Demetrio Ortiz este proyecto permitirá premiar al compatriota un laureado cantante de amplia trayectoria quien desde muy joven descubrió su vocación artística actuando y realizando varias presentaciones el monto es de 2 millones 680 mil 373 guaraníes punto 5 también si podemos dar lectura atendiendo a que tiene un solo proyectista el mismo proyectista que va a beneficiar el señor Celso Duarte González también proyectista el señor el señor nano galaverna el siguiente punto es el proyecto que concede pensión gracias a la señor Celso Duarte González la propuesta legislativa tiene como finalidad la concesión de la pensión a este señor por la suma de 2 millones 680 mil guaraníes de este modo reconocer al ciudadano por su trayectoria como promotor de la cultura popular a través de la música compatriota Celso Duarte uno de los intérpretes más virtuosos del arpa paraguaya nació en Villarrica departamento Guairá a los 16 ganó el primer puesto de concurso nacional de música en la modalidad del arpa y que fue organizado por Radio Ñandutí en Asunción Duarte lleva más de 40 años de carrera artística ha sido un gran exponente del arpa paraguaya en la actualidad vive en México donde se desenvuelve como solista maestro y director de ensambles ARPA de América el monto solicitado es de 2 millones 680 mil que sería el salario mínimo anterior señor presidente muchas gracias le tenemos al proyectista el senador Nano Galaverna parece que está en Punta Cana ahí le vemos ahí con una remera si quiere argumentar algo en referencia a estos dos proyectos que él es el autor intelectual y material de estos dos proyectos de leyes buen día presidente buenos días a los integrantes de la comisión de hacienda gracias por esta oportunidad en forma breve presidente quisiera argumentar estos proyectos tenemos problemas de señal pleno de la comisión de hacienda presidente me copian presidente adelante si presidente en forma breve decía el señor justo papi mesa tuvo dos operaciones en estos últimos años presidente y colegas una operación de próstata que le dejó mucho tiempo convalesciente en cama y la otra operación fue este año en enero se operó de la vista y está parcialmente ciego permanece en su casa en la ciudad de luque junto con su señora esposa que también lastimosamente está en cama ella prácticamente ya no no puede levantarse por por cuestiones de salud y el señor celso duarte está viviendo así como dijo el secretario de la comisión actualmente en la hermana república de méxico también con varios problemas de salud presidente por por estos motivos esto solicito el acompañamiento de la comisión de hacienda para un dictamen favorable para estos proyectos presidente y colegas muchas gracias muchas gracias si alguien quiere tiene una opinión en referencia a este proyecto de ley desde la presidencia estamos obligados también a aclarar un tema muy importante en referencia al segundo proyecto que presenta el senador Galaberna que la ley exige que para que uno sea beneficiado tiene que residir en el país al solo efecto de aclarar por supuesto que si el pleno toma una decisión contraria así va a ser se somete a votación lo primer el punto cuarto que es para papi mesa papi mesa justo papi mesa quienes estén de acuerdo por favor se sirvan levantar la mano mayoría el punto cinco que es para el señor Duarte quienes estén de acuerdo por favor levantan la mano mayoría ambos proyectos fueron aprobados por mayoría se va a remitir para la firma pertinente a todos los miembros en sus oficinas y quienes estén aquí presentes también tenemos una adenda que se agregó a nuestra comisión para el estudio del pleno que es el proyecto de ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos presentado por los senadores José Ledesma Esperanza Martínez Rafael Filizola y los entonces senadores Blas Lanzoni y Gilberto Tony Apuril para el dictamen pertinente no sé si están en la hora del día señor director adelante por favor y el director ya le pasó gracias para diferir por el tratamiento si está en el orden del día porque es un pedido con moción de preferencia de la senadora Esperanza Martínez y está como uno de los puntos del orden del día tengo entendido el punto 5 del día de mañana es este proyecto señor senador senador Dionisio Amarilla adelante por favor si presidente yo creo que tenemos que acostumbrarnos a hacer el ejercicio de concurrir a defender nuestros proyectos la senadora Esperanza Martínez ha sido participante de la comisión de hacienda y presupuesto y también podemos invitarle al colega José Ledesma entonces mi propuesta es mañana en el pleno asumir la responsabilidad yo no tengo drama en decirle al pleno queremos escucharles previamente en comisión a los proyectistas y después dictaminar al presidente entonces solicito se hiciera para la otra semana el tratamiento de este proyecto de ley presidente de todas maneras si yo no tengo el acompañamiento me asiste el derecho a retirarme y vamos a quedar nomás los incórumos no vamos a poder estudiar pero es muy importante que los proyectistas vengan a dar la cara y le escuchemos cuál es la razón etcétera etcétera de la propuesta presentada gracias muchas gracias senador se somete a consideración del planteamiento del senador Dionisio Amarilla para posponer por ocho días el estudio quien estén de acuerdo por favor se sigan levantar la mano mayoría se pospone por ocho días este punto no habiendo otro punto que tratar en el pleno de esta comisión se levanta la sesión de la comisión de hacienda y presupuesto muchas gracias a todos por su asistencia de la comisión de la comisión de la comisión